Aquí estamos dando este repaso a esta pequeña incubadora que nos viene ocupando desde hace ya algunas semanas y hoy llega el momento que hablemos de las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado durante todo este tiempo en este pequeño dispositivo. Por supuesto, hay que decir que dependiendo del tiempo que hemos tenido mientras hemos estado haciendo estas pruebas, que ha sido un tiempo bastante frío porque tan pronto tenemos temperatura cercana a los 0 grados que sube la temperatura casi veraniega, hemos tenido el problema de que nos ha costado mucho, muchísimo subir la temperatura con el poco margen que nos ofrecía el termostato. Tan solo podemos tirar hacia arriba un grado y medio aproximadamente más. En cambio, para bajar hemos podido bajar todo lo que hubiéramos necesitado. El problema es que dentro de la bandeja de huevos, con tanto frío, nos hemos encontrado una temperatura demasiado baja que no hemos podido recuperar con tan solo un grado y medio que nos ofrece el termostato. Pero teniendo en cuenta esto, que las incubadoras de plástico retienen muy poco la temperatura y se dejan influenciar mucho por la temperatura exterior, no lo vamos a meter como un error, como un posible fallo. Pero sí te digo que si nosotros hubiéramos querido incubar en ese tiempo, no hubiéramos tenido resultados, ni siquiera dejándole la parte de corcho para hacerla más aislante, porque como mucho conseguíamos subir un grado y medio más la temperatura. Pero dejando claro esto del principio, vamos a ver qué nos hemos encontrado. Y ya estamos aquí de nuevo con ella, un primerísimo plano de nuestra incubadora. Y quiero que sepáis, quiero deciros, que cuando hablamos de las ventajas e inconvenientes, siempre es algo muy personal. Es algo que hablamos nosotros. Lo mismo tú que estás en casa viendo este vídeo, algunas de las cosas que nosotros digamos que lo vemos como negativo no le dais la mayor importancia y otras cosas, a lo mejor que veamos positivo, pues a lo mejor tú no lo ves así. Ya decimos que es a nuestro entender lo que nosotros vemos positivo y lo que nosotros vemos negativo. Es una incubadora muy pequeñita, eso no es negativo, esto está destinado para pequeños criadores que no tengan la costumbre de sacar mucho y los saque de apuro de vez en cuando. Por ejemplo, imaginaros que sois más partidarios de sacar con pequeñas gallinitas y mientras no se queden cluecas o no atinen en el espacio o en el tiempo que nosotros teníamos pensado, pues podemos aquí tener una ayudante muy buena para ese cometido. Esto no es que sea positivo ni negativo, ya digo, sabemos que es de pequeña capacidad desde un principio porque son ocho huevos los que tiene y ahí no hay ningún problema. Ya decimos que para huevos de codorniz, paloma u otras especies, pues estas salidas de aire que tiene para la parte de agua, pues las podemos utilizar también, ¿no? Por ejemplo, dejando libres estos cuatro orificios, estos cuatro agujeros, tendríamos más que suficiente. Otra de las ventajitas que vemos y que a nosotros nos sirven mucho para grabar desde fuera el interior, pues es el tema de estas ventanitas que tiene, ¿veis? En las dos partes, en los dos laterales, que nos sirve para estar viendo continuamente qué es lo que ocurre en el interior sin tener que destaparlo, ¿no? Porque ya tendremos que hacerlo para los volteos, ya que es una incubadora de volteo manual, ¿no? Quiero decir, también lo hemos dicho otras veces, pero lo repetimos, por si cualquier persona solo está viendo este vídeo en concreto, que no pasa nada porque abramos la incubadora para hacer ese volteo un par de veces, tres, cuatro veces al cabo del día. Que sí, que perderá humedad, que perderá temperatura, pero eso lo recupera rápidamente y sin mayor problema. Algo que vemos positivo, para no soltarlo todo lo negativo junto, pues la versatilidad de esta pequeña bandeja. Es pequeña, pero dentro de este tamaño, pues aparte de la capacidad de ocho huevos de gallina, pues nos da, digamos, más opción si el tamaño de los huevos es menor. Podemos ampliar y mucho la capacidad de esta bandeja. Aparte de los ocho mencionados, pues tenemos nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Dejando estos cuatro libres que decimos, pues podemos incubar diecinueve huevos de codorniz, que es una buena capacidad si estamos incubando para mantener, pues, una pequeña jaula de codorniz exponedora para nuestro consumo, por ejemplo, en casa, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Lo que sí vemos un poco negativo es que la humedad relativa, este modelo, se lo juega todo a una carta. Ya sabéis que la humedad relativa puede cambiar dependiendo de la zona donde vivamos, ¿no? Y no solo dependiendo de la zona donde vivamos, incluso tú en tu casa, dependiendo de la climatología que tengas en su momento, te puede cambiar la humedad relativa. Y, por lo tanto, tenemos muy poco margen de maniobra porque la bandeja, pues, es lo que veis, toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que echaríamos de menos en este pequeño modelo? Pues que tuviera, a lo mejor, tres compartimentos. Que tuviera, pues, aquí dos barritas separadoras y así, pues, hay sitios donde, a lo mejor, con un lado tendría la humedad, o con dos, o a lo mejor, al final, pues, con los tres, necesitaríamos los tres para conseguir la humedad relativa. O, quién sabe, estaríamos en una zona donde, incluso llenando todo lo que es la bandeja, pues, no tendríamos la humedad relativa necesaria y tendríamos que echar mano a pulverizaciones frecuentes en la parte de los huevos, ¿no? Ya digo que es algo que vemos, pues, como negativo, de que toda la superficie sea un único depósito de agua. Y ya sabéis lo importante que es la incubación, el tema de la humedad relativa. No se trata de echar agua y solo eso. Y ahora, si miramos ya lo que es el corazón de la incubadora, ¿no?, el interior, la tapa, que es donde va prácticamente todo, como positivo, pues, que al ser tan pequeña y tener tantas rejillas en la parte de arriba, pues, favorece la circulación de aire caliente y, por supuesto, que tengamos la misma temperatura o parecida en todo el habitáculo. Lo que sí vemos como negativo y con lo que os recomiendo que tengáis mucho cuidado es que no toquéis la sonda de la posición que trae inicialmente, que no la forceis, porque esta sonda, en cuanto la mováis, la pongáis perpendicular hacia abajo o la cambiéis de dirección o la giréis para aquí, para el torrente de aire o para el otro extremo, os van a cambiar los parámetros internos de incubación. Te lo aseguro. Así que recomiendo que la dejéis en esta posición, donde no le llegue el cañonazo de aire directo del ventilador ni tampoco la salida de aire caliente de este extremo y no la volváis loca y no volváis el interior loco en temperatura. Por eso, si hacemos las mediciones de temperatura cuando la recibamos para ver cómo está, para ver si la tenemos que tocar o no, pues, quiero que intentéis por todos los medios no cambiar la posición de la sonda una vez que hayáis hecho esas comprobaciones, porque si no, en un habitáculo tan pequeño os variará seguro. Es quizás el principal problema que veo en este tipo de incubadoras, donde la sonda tiene un trocito de cable todavía que nos permite esa flexibilidad de poder moverla. Al moverla, nos cambia el interior. Es lo principal. Otra ventajita que vemos es que el termostato, al ser muy pequeño, tampoco tiene mayor dificultad a la hora de hacer los ajustes y demás, ¿no? Y nos encontramos con la ventaja de que, además, este pequeño controlador trae, pues, este taponcito así de color verde, que no es otra cosa que un ovoscopio. Tiene ahí una luz LED que nos permitirá hacer seguimiento de incubación a los huevos que estemos metiendo en nuestra pequeña incubadora. Son cositas pequeñas, pero que al fin y al cabo suman. Las ventajas y los inconvenientes de nuestra pequeña incubadora. Por hoy hemos terminado con este repaso a esta pequeña incubadora. Quizás más adelante, si tenemos la oportunidad, cuando vayan subiendo un poquito más las temperaturas, haremos alguna que otra prueba de incubación. Pero ya te adelanto en este vídeo que próximamente vamos a continuar analizando a fondo otras incubadoras. En este caso vamos a analizar una incubadora ya de más capacidad, bastante más capacidad que esta que hemos traído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!